Estamos feitos de cores, como se poseemos flores de alumínios e paisajes que adotamos nas viajes Imos pasiño a pasiño, facéndonos o camiño Explorando illas desertas, deixando as portas abertas Flores son amores Flores, emma y flores Somos florechas de cor Cores como soles A procura do amor Estamos feitos de cores, como se poseemos flores Buscamos arcos de avella, que adotamos en botellas Logo mandamos mensajes, facendo fotomontajes Ponendo gemoticonas, de koalas e de monas Flores son amores Flores, emma y flores Somos florechas de cor Flores como soles Flores como soles A procura do amor Cada corte en una historia Cada historia se recendo Que agarramos na memoria Con todo que imos facendo Flores son amores Flores, flores e maiz flores Somos florechas de cor Flores, flores e peña Flores, flores e maiz flores Imos por as cores A procura do amor Flores, flores e maiz flores Flores, flores e maiz flores Flores e maiz flores Flores e maiz flores Flores e maiz flores